¿Qué tal amigos y amigas? Vamos a hacer una pasta con setas muy muy rápida y además va a ser vegana. Los ingredientes muy fáciles y sencillos. Tenemos una crema hecha de avena, como si fuera nata de avena. En este caso un tipo de seta que se llama portobelo, pero podéis gastar la seta que más os guste, champiñones o si es otoño y época de setas, pues una seta buena que encontréis. Pimienta y cebolla. Como veis, pocos ingredientes pero un resultado riquísimo. La primera cosa que haremos es picar una cebolla. Una vez tenemos picada la cebolla, ponemos un chorro de aceite en un cazo y mientras vamos preparando las setas, vamos haciendo un sofrito de la cebolla. Las setas, si veis que tienen tierra, no las limpiéis debajo del agua. Vamos a coger un papel un poco húmedo y así con el papel le quitáis la tierra, ¿de acuerdo? Pero no paséis las setas nunca por debajo del grifo. Una vez la cebolla ha empezado a coger color, es el momento de añadir las setas. Ya tenemos las setas listas y solo nos falta añadir la crema de avena. Ahora lo tendremos cociendo durante 2-3 minutitos y luego solo nos faltará triturarlo. Ya nos ha hervido bien las setas, la cebolla y la crema de avena y lo que vamos a hacer ahora es triturarlo todo para de esa manera tener una salsa. Ahora vamos a poner en un cazo un poquito de pasta y la salsa que hemos hecho con las setas. Lo vamos a mezclar todo bien y para terminar esta pasta con setas vamos a coger una de las setas y la vamos a cortar muy finita, muy finita. Ya que las setas cortadas finas no las podemos tomar incluso crudas y nos van a aportar una textura diferente a nuestro plato. Ponemos la pasta en un plato chulo un hilo de aceite de oliva encima de las setas una pizca de sal también encima de las setas y una hojita verde. Y ya tenemos esta pasta con crema de avena y setas lista para comer.